El intendente de Tafivejo apoya la decisión tomada por el partido justicialista que busca la unidad de todos los que participan o han participado dentro de la estructura partidaria. Así se expresó el Congreso del Justicialismo que se reunió para conformar alianzas electorales. Los congresales además se expresaron duramente contra Domingo Amaya y Germán Alfaro, ya que estos integran la coalición Cambiemos liderada por el presidente Mauricio Macri. Por supuesto, nosotros tenemos dentro del peronismo una doctrina, una visión, una historia que honrar y en consecuencia es importante este tipo de pronunciamientos porque ponen blanco sobre negro, sobre cuestiones que para nosotros los peronistas ya están claras desde hace mucho tiempo, pero en instancias preelectorales como las que estamos es importante destacarlo e individualizarlo. ¿Usted cree entonces que el intendente de la capital forma parte del peronismo o no forma parte del peronismo? Bueno, eso lo decidirá él, digamos. Yo no voy a juzgar su posición política. Si está dentro del peronismo en las próximas elecciones será peronista, si no claramente no lo es.